Este es un 2007 Chevrolet Corvette. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V8 de 6.0 litros. Las características incluyen el paquete de memoria, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina, un sistema de control de tracción, y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Con una eficiencia de 28 millas por galón de combustible para manejo en la autopista, te quedas con más dinero en lugar de gastar lo innecesario combustible. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.